El escribano Martín Gómez de Freitas, hacemos la prueba, ¿está escuchando? Un abrazo grande para el escribano. No, no está escuchando, no, 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 no traicionó. Arriba la pelota, viene por la derecha el juego. Va Bentancur, la meta en el área, el cabezazo, ¡Rossi! ¡Gol! ¡Peñarol! 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 ¡Rossi! ¡Gol! ¡Peñarol! ¡Se invirtieron los roles! Por derecha fue el puntero Bentancur, metió centro para el más chiquito. No llegó Doi, no llegó Rolines y no llegó junto al poste izquierdo Fuentes, que era figura de rentita. Golpeó la puerta más de una vez Peñarol, aparece el chiquito, el pibe, el juvenil carbonero para poner la pelota junto al poste izquierdo Arca, la colombia. Cabezazo firme, Sartegro justo, gana Peñarol 1 a 0, Nicarrós y la autor de goles. Golazo de Cololo. El más criterioso, había tenido una contra muy buena que había desaprovechado Peñarol hace un ratito y acá llegó como 9 por el medio del área, en cámara lenta, fue el salto y el cabezazo, pero tan bien puesto contra la izquierda que la volada de Fuentes nunca llegó a molestar esa pelota que se metió Manza contra la izquierda para darle tranquilidad a Peñarol. Un Peñarol que no era nada del otro mundo, que no hacía un gran juego, pero que naturalmente era superior al rival por las diferencias individuales que hay. Ya lo había revolcado varias veces a Fuentes, esta vez el arquero no pudo, pasó a ganar el Mirasol. Fútbol por Carve. Bueno, Rodrigo fue titular cuando comenzó este partido y Acosta fue suplente, había entrado por Juninho, ahora sale Acosta y vuelve a entrar al mismo partido Rodríguez. Son cuestiones del pico que bajo reglamento se pueden hacer. Va Peñarol, pelota, Álvarez Guala contra el área, el pecho la puso, Ventancourt descargó atrás, reclama mano, penal para Peñarol, Clarito. Yo lo vi, yo lo vi, créanme. Penal para Peñarol cuando Ventancourt le tocaba al medio. Quiero ver quién puso la mano, creo que hace miedo. Creo que hace miedo, es el hombre que pone la mano. Treinta y un minutos y Pueblik ahora encuentra el equipo Mirasol en el pie derecho. Martín de Cepelini estará la chance del conjunto Carruñero Corrego, fue Acevedo, el que metió la mano. Creo que fue Acevedo y penal Carruñero. Para disfrutar en familia, jugo de uva Rosés, rico y sano, sin alcohol y sin azúcar agregada. Toda la dulzura de la uva, cien por ciento, natural. Jugo de uva Rosés, les encanta todo. Indudablemente el VAR está chequeando esto, cada vez que se pita un penal es la incidencia donde tiene que chequear Martín. Sí, en esta no hay mucho para decir, fue tan clara. Estaba tan parado el hombre de retistas, no atinó a nada, ni a correrse, ni a sacar el brazo, nada. Vio que le pegaba y quedó ahí, es un penal muy claro. Me queda la duda si fue Acevedo o Jim Morrison Varela. Varela, después que era con el monitor en el estudio, nos puede ayudar. Varela. ¿Quién fue? Varela. Varela, gracias. Jim Morrison, Varela, Ventancur frente a la pelota. Le va a pegar a Zepelini, mirá. No le va a pegar a Zepelini que habitualmente es el encargado de la pelota quieta, de los penales de Peñarol. Se va a ir Zepelini. Deja la chance a Ventancur. Señores, treinta y dos minutos redonditos del segundo tiempo. Radio Carve para todo el país del mundo. La radio de la Copa del Mundo Catar 2022 va a Peñarol por el segundo. Ahí está Ventancur, ahí a Zepelini, Ruben al arco, colapsa. ¡Gol! Peñarol, 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 Ventancur. ¡Gol! Peñarol, Ruben, Ventancur. Apunto al ángulo superior izquierdo. En esto que los nueve de Peñarol que están en el plantel se tienen que fortalecer para lo que viene. Porque ha llegado otro que viene a compartir también el puesto, dice Ventancur. Hace unos días hice tres. Hoy la clavo en el ángulo. ¡Ruben, Ventancur! Dos Peñarol. Cero rentista, Ventancur, el autor de goles. ¡Golazo! De Cololo. Naturalmente Peñarol se pone dos goles arriba de rentistas con este penal muy bien ejecutado por Ruben Ventancur a días que debuten todos los nuevos. Rossi dijo aquí estoy yo, Ventancur dice aquí estoy yo. Esos penales imposibles para el arquero. Salvo que le diga, mira, te la voy a patear ahí y anda a buscarla. Porque es imposible llegar donde puso la pelota Ventancur. Que se jugaba mucho en esa ejecución y la salva con muy buena nota.